El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puede cruzar hoy el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una edición Derrite un gran glaciar Podrás ver de cerca un gran dragón Chara, etchara, no importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Chara, etchara, no importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor a volar Desde ellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puede cruzar hoy el cielo azul El cielo azul, despierta furia un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una edición Derrite un gran glaciar Derrite un gran glaciar Podrás ver de cerca un gran dragón Chara, etchara, no importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Chara, etchara, no importa lo que suceda Chara, etchara, no importa lo que suceda Que si suceda, sonreiré El día de hoy ¡Gracias!